Ejercicio denso de fraccionarios, te invito a que lo interpretes, lo analices, mira la información como se está suministrando, activo con la pregunta siempre, cuatro alternativas, vamos a ver hacia dónde vamos y qué herramientas podemos tener para resolverlo un camino más corto, ok? Hazlo tú, ya lo pausaste, ahora vamos nosotros, empecemos. Están pidiendo la distancia que separa a dos ciudades, ok? Pero hay una condición, vamos a poner acá una distancia A, ok? Y acá hasta acá vamos a poner la distancia B, esa es la distancia que separa a dos ciudades, lo que es este punto es este punto, de acuerdo? Para ir de una ciudad a otra, una persona camina cada día la tercera parte de lo que le falta por recorrer, cada día recorre la tercera parte de lo que le falta por recorrer, entendiste? Ok, mira si esta es la distancia inicial, en el día 1 es como si partieras esto en tres pedazos y en el día 1 recorre la tercera parte de la distancia que le faltaba por recorrer completa, es decir que en el día 1 recorre la tercera parte y le quedan dos tercios y en el segundo día esos dos tercios los vuelve a picar entre tres y recorre uno de esos tres pedazos que les faltaba y así va hasta un día que dice según esto, si al final del cuarto día, si al final del cuarto día se encuentra a 32 kilómetros todavía de su destino, nunca ha llegado, o sea no ha llegado al final del cuarto día, todavía está a 32 kilómetros de su destino, cuál es la distancia que separaba inicialmente las dos ciudades? Tú tienes cuatro alternativas, 128, 90, 162 y 96. A ver, primero 128, si lo vamos a partir en tres porciones para que quede una cantidad entera, porque en el cuarto día todavía quedan 32 kilómetros del destino, es decir una cantidad entera, la alternativa tiene que ser múltiplo de 3, me explico? 1 más 2, 3 más 8, eso da 11, esto no es múltiplo de 3, por lo tanto no puede ser 128, cuando quieres partirla en tres porciones no te da un valor entero, ya por ahí descartaba, ¿queda claro? Ok, la siguiente, 96 por ejemplo, 96, 9 más 6 es 15, 15 es múltiplo de 3, bien, 90, 90 es múltiplo de 3, 162, 162, 1 más 6 sería 7 más 2, 9 es múltiplo de 3, listo, entonces tienes 162 que es un valor muy grande, tienes 96 que es un valor y 90 que son valores similares, ¿qué pasa si utilizas 90? Mira que si fuese 90, atención a esto, si lo partes en tres porciones, aquí recorres 30 kilómetros en el día 1 y todavía te faltaría por recorrer adicionalmente en el día 2 sería el restante para 90 que son 60 kilómetros, si asumimos que la alternativa correcta es B, por cierto, entonces en el día 2 lo vuelves a partir en tres pedazos y mira que si lo partes en tres pedazos en el día 2 sería 20, 20 y 20, es decir que esta distancia de aquí hasta aquí serían 40 kilómetros en el día 2, en el día 3 mira que este valor ya deja de ser múltiplo de 3 y ya cuando lo divides no te da, entonces cuando quieres partir aquí en tres porciones no te da un valor entero y ahí te puedes frenar, ahí dices no, no puede ser 90, ¿me sigues la idea? ahora si haces eso con 96 también te va a pasar, para el caso de 96 sería partirlo en tres porciones y daría 32, 32 y 32, 32 32, 32, 32 da 96, si tú sumas estas dos porciones que quedan acá 32 y 32 daría 64, entonces cuando 64 lo quieres partir nuevamente en tres porciones esto no da múltiplo de 3 porque 6 más 4 es 10, no te da entero, ya queda una sola opción, ¿cierto? que sería 162, no nos pusimos de día a día y buscar fraccionarios sino que probando aquí con alternativas, vamos a hacer la cuenta con 162, ¿qué pasa con el 162 si lo partes en tres porciones? daría cuánto? si lo partes en tres porciones 162 dividido 3, mira que agarras el 16, 5 por 3 15, el 16 1, bajas el 12, daría 54, al partirlo en tres porciones esto de aquí acá son 54 kilómetros lo que recorres en el primer día, después te quedan ¿cuánto? 54 esta porción de acá y esta otra sería 54, cuando tú sumas eso cuánto da? 108, es decir que desde aquí hasta acá te quedarían todavía 108 kilómetros, mira que 108 kilómetros que es 54 más 54 es múltiplo de 3, esa distancia para el día 2, este es día 1, ¿ok? la distancia para el día 2 la vuelves a partir en tres porciones, la vuelves a partir en tres porciones con efecto de sonido, es decir que 108 lo vuelves a partir entre 3, para el caso del 10 ¿cuánto sería? 3 por 3, 9, al 10 va 1, bajas el 8 daría a 36, ¿cierto? es decir que esto lo recorres en el día 2, ¿qué va a ser la distancia de aquí a acá? que son 36 kilómetros, si esos son 36 kilómetros te faltaría de aquí hasta acá todavía 72, ¿de dónde sale 72? 36 que es lo que recorres en el día 2, quedaría de aquí hasta acá 36 más 36 que son estos 72 y en este día 3, mira que después de que recorres en el día 2 esa distancia, todavía te queda un múltiplo de 3, es decir que este lo puedes volver a partir en tres porciones, cuando vas al día 3 y partes esta distancia en tres porciones iguales, 72 entre 3, cuando haces la división da 24, es decir que esta distancia del día 3 sería de aquí hasta acá, esa distancia son 24 kilómetros y si esto es 24 y este 24 y este 24, 24 más 24 da 48 y 48 sigue siendo múltiplo de 3, mira que aquí, de aquí hasta acá serían 48 y esa distancia es la que queda todavía al final del día 3 ¿qué pasa en el día 4? partes esto en tres porciones, tú, otras tres porciones más, 48 cuando lo divides entre 3, ¿cuánto daría? 48 entre 3 daría 16 en el día 4 sería 48 entre 3 que dijimos que es 16, es decir que esta distancia desde aquí hasta aquí son, voy a poner aquí 16 y al finalizar el cuarto día, ¿cuánta distancia le queda? si de aquí a aquí eran 48, le quitas 16, mira que efectivamente son estos 32 kilómetros que quedan de aquí hasta acá entonces probando con las alternativas, mira como llegamos a la solución, ojo, esto lo hice para entender que la respuesta correcta era 162 hace rato te dije, si no es ni la A, si no es la B y si no es la D, la C que es 162 es la respuesta correcta, ¿me expliqué? ahora, tú puedes plantear esto también con fraccionarios pero no sería lo ideal porque ahí tendrías que escribir fracciones una parte de otra y eso va a ser un poquito engorroso, este tipo de ejercicio es lo más ideal, como te piden la distancia inicial, sabiendo cuál es el último número puedes ir probando con distancias iniciales para ver cuál te da ese valor final, ¿me expliqué? cualquier duda, cualquier inquietud, recuerda que tienes para ti también a tu disposición lo que son las asesorías personalizadas y asesorías grupales, nos vemos en el siguiente ejercicio que también está conectado con esto y son fraccionarios, ¡chao!